Música Buenos días, nos saluda su amigo Ignacio Hernández, estamos aquí en la ciudad de Pánco, Pánco, Veracruz Con destino a tanto yuca Música 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 ¡Suscríbete! 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 y esquivando algunos baches no algunos, sino varios baches ay que barbaridad despacito porque está muy fea la carretera a ver si puede hacer algo el gobierno federal para que arregle esta carretera porque ya tiene muchos años así en muy malas condiciones está este camino de Panuco a Tantoyuca tengo que irme a una balizada muy despacito voy a 40 km por hora sumamente despacio para no caer en un bache porque ya me ha tocado me ha tocado pasar por un bache y me ha descompuesto el coche ya tiene esas malas experiencias pero ahí vamos despacito vamos a voy a pasar por un bacheco y me ha descompuesto tal vez me ha descompuesto pará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Por eso le llaman tantos hoyos a tanto yuca Porque tiene un montón de hoyos Esta es la carretera que va a Tantuyuca amigos Como ven esta pero en pésimas condiciones Pero la verdad como traigo un coche chico pues si tengo que ir con mucho cuidado Porque un hoyo que caiga en un hoyo ahí me quedo Por eso voy muy despacito, muy despacio Pero ya estamos por llegar Esto es lo más feo Ya creo que lo estamos ya pasando Hay que ir con mucho cuidado y no confiarse Porque en parte esta muy bien pero en parte si Bueno pues vamos llegando a Tantuyuca Veracruz Esta es la entrada Ahí esta ¿Hay tránsito aquí también? Sí Aquí en la entrada La ciudad de Guadalajara El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo